Mateo 24, 29 habla de que el sol se oscurecerá y que la luna no dará su luz y las estrellas caerán de los cielos ¿Pasará esto antes? ¿O después del rapto? ¿O antes de que Jesús venga a reinar a la tierra? En mi humilde opinión, yo no sé yo creo que Él está hablando de Mateo 24 ahora Jesús cuando habla de las estrellas y cosas cayendo creo que eso es antes que el periodo de la tribulación se establezca bien, yo tengo mi opinión sobre esto que tal vez muchos de ustedes no van a estar de acuerdo conmigo y me imagino que algunos de los hermanos más antiguos aquí ya han escuchado las enseñanzas que hemos traído yo no creo que la iglesia va a pasar por el periodo de la tribulación yo creo que la iglesia mire, de la única manera que yo enseño el Nuevo Testamento son por las sombras del Antiguo Testamento como el sábado siendo el Espíritu Santo y todo lo demás todo es una sombra en el Antiguo Testamento fíjese en el Antiguo Testamento cuando usted lee de las plagas que cayeron ellos estaban en Egipto ¿verdad? era cuando Dios estaba sacando a su pueblo y llevándolo a la tierra prometida ¿es verdad esto? pero Israel nunca recibió ni una plaga y antes que salieran ellos estaban en Gosén ¿es verdad esto? y el sol nunca dejó de brillar ningún mosquito llegó allí ni ranas ni piojos ni tormentas llegaron allí ni relámpagos ni muerte en el ganado todo lo que tenían en Gosén quedó intacto ¿es verdad esto? este es un tipo de levantamiento de la iglesia antes de la tribulación Jesús dijo cuando estas cosas empiecen a suceder levantad vuestros rostros y sabed que vuestra redención está cerca ¿ve? yo creo que la luna el sol y las estrellas y en ese entonces dirán lo voy a leer y los hombres correrán y se esconderán y desearán que las piedras caigan sobre ellos buscarán matarse y no lo podrán hacer y todas esas cosas yo creo que eso sucede antes de la tribulación ahora fíjese cuando se asiente la tribulación la iglesia se va pero recuerde que una iglesia común sin el Espíritu Santo pasa por la tribulación solamente el elegido es el que es levantado o yo pudiera hablar de algo duro aquí por un momento ¿me pudieran dar tres minutos más? ¿cómo se le llama al pueblo que es raptado? remanente ¿es verdad esto? muy bien perdón quise decir novia el remanente se queda bien cuando una mujer corta un patrón para una falda ella extiende la tela ¿verdad? extiende la tela y sobre la tela pone su patrón y empieza a acomodarlo en el lugar en donde ella quiere cortarlo ¿verdad? oh hermano esto realmente le hace un bien a usted ¿quién hace la elección? Dios hace la elección ¿es verdad esto? no soy yo el que lo dice sino que es él el que lo dice y él pone el patrón sobre quien él quiere ¿verdad que sí? diez vírgenes salieron a encontrar al novio ¿es correcto esto? ¿qué quiere decir virgen? virgen significa pureza santidad ¿verdad que sí? ¿qué quiere decir doncella? es una joven que nunca ha sido tocada ella es una virgen ¿qué significa aceite virgen de oliva? significa que ha sido destilado a tal grado que llega a su virginidad a su pureza ¿qué significa oro virgen? es cuando toda la escoria cuando el oro ha pasado por el fuego y todo esto y ha sido hervido para quitarle todas las impurezas ¿verdad que sí? todo el hierro y la pirita y todo lo demás han sido quitados de él a través de la ebullición quedando en su virginidad bien así que fueron diez vírgenes las que fueron a encontrar al esposo Jesús lo dijo ¿verdad que sí? ¿cuántos están de acuerdo con eso? digan amén diez salieron a encontrarlo ahora fíjese todas ellas eran santas y para ser santas ellas tenían que haber sido santificadas porque santificación es la única fuente santa y limpiadora que Dios tiene ¿verdad que sí? ahora fíjese todas ellas fueron santificadas pero cinco de ellas no tenían aceite en sus lámparas y las otras cinco si tenían aceite en sus lámparas ¿verdad que sí? ¿qué representa el aceite? no representa ni pureza ni virginidad aceite representa al Espíritu Santo si al decir esto herí un poquito no fue mi intención hacerlo usted perdóneme y no se destierra de la iglesia yo únicamente estoy aquí en el púlpito para tratar de ayudarlo ve ahora mire déjeme mostrarle no hay una iglesia en el mundo que pudiera vivir en más pureza que la iglesia nazarena santos, peregrinos y todos ellos en cuanto a sus enseñanzas ¿verdad que sí? ellos creen absolutamente en la pureza de la santificación no deja ni siquiera que sus mujeres usen anillos ni nada ellos creen pureza y santificación en todo sentido y estas organizaciones y todos los legalistas esa es la enseñanza de ellos santidad y la creen las mujeres usan su pelo largo y sus faldas largas los hombres ni siquiera se remangan las mangas de su camisa la mayoría de ellos son así ni siquiera tocar nada no fuman no toman nada de esto ve santos usted no pudiera vivir más limpio que eso pero esa misma iglesia nazarena si un hombre hablara en lenguas en la iglesia lo echarían afuera y aún ellos decían que ni siquiera se sentarían con él esto es verdad si usted no lo cree trate de hacerlo y convénzase compruébelo ellos odian el solo pensar en eso y dicen que es del diablo cinco de ellas las diez eran vírgenes cinco eran prudentes y tenían aceite en sus lámparas y las otras cinco eran tan puras y santas como las otras pero no tenían aceite estaban santificadas sin el espíritu santo tres son los que testifican en la tierra el agua la sangre y el espíritu san juan cinco siete primera de juan cinco siete quise decir tres son los que dan testimonio en el cielo padre hijo y espíritu santo y estos tres son uno pero tres son los que dan testimonio en la tierra agua sangre y espíritu estos no son uno pero concuerdan en uno ahora usted no puede tener al padre sin tener al hijo usted no puede tener al espíritu santo sin tener al padre al hijo y espíritu santo estos son uno son inseparables pero usted puede estar justificado sin ser santificado y usted puede estar santificado sin tener al espíritu santo usted puede estar limpio vivir una vida pura y tener una forma de piedad y negar el poder de sanidad y de hablar en lenguas y los grandes dones de Dios cada uno de ellos están allí ahí tiene usted sus cinco vírgenes prudentes quienes tenían aceite en sus lámparas fe de rapto creían todas las señales maravillas profecías y todo y estas cinco que fueron cortadas del remanente que quedó fueron raptadas el resto de ellas también eran vírgenes y no se iban a perder sino que iban a entrar en la tribulación Jesús dijo habrá y esas vírgenes dijeron dadlo de vuestro aceite queremos el espíritu santo bien todos saben lo que el aceite representa en sacarias 4 y en santiago 5 14 todos saben que representa el espíritu santo esa es la razón por la cual ungimos con aceite porque representa al espíritu santo la biblia dice el aceite del espíritu bien aquellas vírgenes tenían el espíritu santo y las otras estaban santificadas aquellas estaban santificadas y además tenían el espíritu santo y creían todos los hechos sobrenaturales y todo lo del poder de Dios todo lo que Dios habló ellas lo tenían y lo creían y esas fueron raptadas y las otras les dijeron dadlo de vuestro aceite pero les contestaron apenas tenemos suficiente para nosotros y luego se fueron en el rapto así que ellas les contestaron ir antes a los que vendes Jesús lo dijo ellas fueron y trataron de orar para recibir el espíritu santo pero la dispensación gentil se había terminado ya y se había sentado la persecución y Jesús dijo que ellas fueron echadas a las tinieblas en donde será el lloro y el crujir de dientes en la segunda resurrección será la separación de las ovejas y los cabritos pero la novia no estará allí no estará allí el elegido ahí estará el remanente de la simiente de la mujer ¿cuál es el remanente? el pedazo de tela que sobró es de la misma tela ¿verdad que sí? es como cuando usted quiera hacer un vestido coge la tela y la extiende sobre la mesa y empieza a cortarla es su decisión en donde va a poner el patrón para cortar su vestido es decisión de Dios en donde poner el patrón para cortarlo ¿verdad que sí? por lo tanto el resto de la tela que sobra es tan buena como la tela con que se hizo el vestido ¿verdad que sí? es la elección de Dios Dios elige a su iglesia Dios predestina a su iglesia Dios ordenó eso antes Dios predestinó a su iglesia y él saca a esa iglesia y deja al remanente para que pase por la tribulación y aquí es en donde muchos eruditos de la Biblia hoy se han confundido creyendo que la novia va a pasar por la tribulación un hombre me dijo no te lo pudiera explicar hermano Brana pero yo veo a la novia en el cielo y el dragón echando agua por su boca haciendo de guerra a la novia y a los 144.000 los cuales son las novia parados en el monte Sinaí y yo le dije oh no 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 usted está todo enredado la novia estará en el cielo y el remanente de la simiente de la mujer no ella no el patrón sino que el remanente va a ser perseguido por el imperio romano cuando el catolicismo se consolide cuando todas las denominaciones unan sus poderes y se unan a la gran iglesia ya lo están haciendo lo pasaron por televisión la otra noche la iglesia metodista está tratando de unirse con la bautista y todas las iglesias de Cristo están tratando de unirse con el catolicismo y pararse delante de un altar sencillo que fue lo que el obispo dijo cuando se le acusó el otro día de ser comunista yo lo estaba mirando por la televisión y todos ellos estaban allí cuando llegue el tiempo habrá una persecución y el Espíritu Santo caerá sobre metodistas y bautistas y hablarán en lenguas alabarán a Dios y cenarán al enfermo y profetizarán y harán señales y maravillas pero el elegido será raptado y el remanente se quedará aquí y pasará por la tribulación y al terminar el periodo de la tribulación cuando se den cuenta lo que sucedió serán martirizados usted puede decirme hermano Brana me quiere decir que va a ver que esa gente es la que va a estar allí en el trono blanco de juicio la novia no va a ser juzgada no señor ella está en Cristo ¿cómo entramos en Cristo? por un espíritu todos somos bautizados en un cuerpo ¿verdad que sí? ahora miren fíjese en esto la Biblia dice que el juez se sentó y los libros se abrieron ¿verdad? los libros de los pecadores y que otro libro fue abierto ¿cuál es el libro de la vida? y todo hombre fue juzgado por las cosas que estaban escritas de ellos allí ¿es verdad de esto? ¿y quién estaba juzgando? Jesús y los santos y dice que vio como un hijo de hombre que venía y que le hicieron llegar hasta el anciano de grande edad cuyo pelo era como la lana limpia y dice que millones de millones le servían y millones de millones asistían delante de él en el juicio aquí es en donde Jesús regresa como rey con su reina las cenas de las bodas ya han terminado él ya ha sido desposado aquí ya es el rey y la reina juntos y ahí está parado ese grupo de santificados y Dios les dice párense a mi diestra esos son los que tenían sus nombres escritos en el libro de la vida del cordero y a otros les dice párense a mi siniestra y esto es cuando se vio el libro de los pecadores usted pudiera decir hermano mi nombre está escrito en el libro de la vida del cordero yo miré esperé un momento Judas Iscariote fue santificado hermano despierte por favor para que pueda captar esto ve usted Judas Iscariote su espíritu es el anticristo hoy día usted sabe esto Jesús fue hijo de Dios que vino de Dios y regresó a Dios Judas fue hijo de perdición vino del infierno y regresó al infierno Jesús se llevó con él al pecador arrepentido Judas se llevó con él al que no se arrepintió ese espíritu dice si tú eres si esto si lo otro si tú eres un sanador haz esto si tú eres esto haz esto ve esa pregunta de duda unifica la palabra de Dios y dice los días de los milagros pasaron si es así compruedame esto si esto si lo otro si aquello ve Dios dijo que todo es verdad ahora fíjese Judas Iscariote fue santificado por fe y creyó en el Señor Jesucristo y fue bautizado la Biblia dice que Jesús bautizó a los discípulos a sus discípulos muy bien en San Juan 17 17 dice que antes que él los enviara oró diciendo santifica a los padres con tu verdad tu palabra es la verdad y él era la palabra aún antes que el sacrificio fuera hecho en otras palabras padre como un ensayo a mi sangre que vertiré yo los santifico él les dio poder contra espíritus inmundos y salieron y echaron fuera demonios ¿verdad que sí? y sanaron al enfermo ¿verdad que sí? estaban santificados y regresaron regocijándose brincando gritando y alabando a Dios ¿verdad que sí? y dijeron aún los demonios se nos sujetan y Jesús le respondió no regocijéis porque los demonios se os sujetan más regocijaos porque vuestros nombres están escritos en el libro de los cielos ¿verdad que sí? y Judas Iscariote estaba con ellos y era uno de ellos de los llamados y santificados y su nombre estaba escrito en el libro de la vida del Cordero lea Mateo 10 y mira si esto no es la verdad él llamó a cada uno de ellos a Judas y a cada uno de ellos en ese capítulo y los envió y les dio poder contra espíritus inmundos ahora fíjese prepárese para esta sorpresa cuando Judas como tesorero de la iglesia ayudándole al pastor a Jesús cuando llegó al Pentecostés él mostró sus colores él mostró lo que él era y con toda la decencia que él tenía él mismo se destruyó colgándose en un psicómoro para cumplir la profecía y ese espíritu de Judas iba a venir hoy e iba a creer en el Señor Jesucristo al igual como Jesús lo dijo los diablos creen y tiemblan él iba a venir e iba a enseñar santificación una vida tan santa como se pudiera pero cuando llegara al bautismo del Espíritu Santo y a los dones del Espíritu él los iba a negar él iba a mostrar sus colores cada vez así es ese espíritu mire Jesús previno de esto y en Mateo 24 dice otra vez que los dos espíritus serían tan parecidos que engañarían a los escogidos si fuere posible ¿verdad que sí? ¿en dónde se pone ese patrón? hermano es mejor que usted crea en esos predicadores antiguos llenos del Espíritu Santo que tenemos por aquí y póngase bien con Dios exacto no tenga una forma de piedad y niegue el poder de ello amén ¿todo se siente bien? when we all get to heaven what a day I rejoice that will be when we all see Jesus will sing and start to the grave Aleluya. Pongámonos de pie por un momento. ¿Cuánto lo aman con todo su corazón? Levanten sus manos y digan, ¡Gloria al Señor! Señor, yo creo el Evangelio completo. Ayúdame a ser tu siervo. Aleluya, aleluya. ¿Lo ama usted? En la Biblia, una mujer me dijo, quiero decir, un joven, tal vez él esté aquí escuchando en esta noche. Él vive al cruzar la calle, él iba allí a la iglesia bautista, y la hermana Lula, quien venía a esta iglesia, estaba glorificando allá atrás. Yo estaba platicando, hermano Neville, y ese joven me dijo, él era un maestro de escuela dominical, aquí en la primera iglesia bautista, y me dijo, Billy, yo me estaba regocijando con tu sermón, hasta que esa mujer empezó a llorar y a gritar, ¡Gracias Jesús! ¡Gloria al Señor! Y de vez en cuando, un hombre gritaba, ¡Gloria a Dios! ¡Amén! El hermano Seward, yo estaba predicando sobre el perder la primogenitura, que Saúl había vendido su primogenitura, y mientras predicaba, ellos estaban glorificando, y me dijo, ¡Uh! Eso me hizo sentir escalofríos por todo mi cuerpo, no pude soportar eso. Y yo le dije, hermano, si alguna vez usted llega al cielo, usted se va a morir de frío, porque allí en el cielo de seguro hay gritos día y noche. Y esto es cierto, hermano. ¡Oh, sí, Señor! ¡Oh, sí, Señor! Amén. Muy bien, hermano Neville. Venga y despídanos en oración. Dios le bendiga. ¡Gracias!